Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron, El maestro de ustedes no paga el impuesto. Pedro respondió, Claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se inclinó Jesús y le dijo, Dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, Los que no son de la familia. Y Jesús les dijo, Entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás en él una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.